Para contagiar con alegría llegaron las tabletas a Puerto Colombia, otrora principal puerto marítimo sobre el Caribe colombiano. Bueno jóvenes, vamos a trabajar con las tablets. Los software que traen las tablets le brindan mayor facilidad al estudiante para tratar la geometría. Y ahora sí, dibujé en un triángulo. Ok, pero probé nuevamente, no importa, puedes probar muchas veces. Con el uso de las tablets mejoramos los tiempos para la pronunciación. A la final creo que los que estamos más contentos somos nosotros los profesores con la llegada de esta tan importante herramienta como las tablets, que nos van a acercar más al conocimiento y nos van a hacer innovar más. Miremos aquí qué hay de particular. Ellos escriben artículos de opinión, noticias. Eso periódicamente se publica en el periódico virtual. Las tablets integran todo lo que hoy en día uno quiere tener en un aula a nivel multimedial, a nivel de conectividad, a nivel de recursos web. Cuando yo veo a esos chicos con esas tabletas, conjuntamente con los docentes hacer esas actividades educativas, se ve la mayor motivación, se ve el entusiasmo, se ve las ganas de querer a través de este mecanismo crecer y progresar. Ingresen al fichero y busquen pruebas a ver 11 de biología. Soy amante de la naturaleza, amante de la ecología, recibiendo el aire puro. Es una estrategia bastante buena, bastante saludable. Me siento muy cómoda, muy fresca y muy a gusto con lo que hago. Un rector inquieto por las TIC, unos docentes comprometidos y unos estudiantes a los que les sobra las ganas de aprender hacen la diferencia en esta sede educativa del Atlántico.